Y de momento hay un estallido, una estampida de periodistas, de pseudo reporteros. Qué curioso, ¿no? Deja ver qué le contestó el otro periodista cubano, que es Junior Morales. ¿Se acuerda que ha hablado que tuvo que renunciar a su trabajo, que lo sacaron de su trabajo? Junior le contesta a Junior. Junior versus Junior. Junior que abrió los ojos primero contra el Junior que llegó ciego a la frontera. Mire aquí algunas de las cosas que le dijo. A mí me sacaron de la mesa redonda, yo era la voz oficial de la mesa redonda, ¿recuerdas? Mesa redonda, más allá de la noticia, mesa redonda, nuestras armas son las ideas. Esa era la voz que usted escuchaba. Me sacaron de la mesa redonda por criticar el asunto de las millones de tripas, gallinas decrépitas y toda esa barbaridad. Cuando pregunté, ¿a dónde va a parar la carne? Y reafirmé. Las tripas, las gallinas decrépitas y los desechos se los comen ustedes. Yo lo dije en Cuba. Yo lo dije en Cuba y lo mantengo. ¿Entiendes? Y me sacaron de todo lo político, me quitaron todo lo político, me dejaron nada más con lo cultural, es decir, hago en la revista Buena Hora, en Radio Taíno, la parte cultural, las noticias, la información cultural. Y hago 4x4 y el complotazo en el canal educativo. En Cuba Visión hago la cartelera de todos los canales de la mañana. Me quitaron todo lo político, Junior. ¿Sabes por qué no creo en lo que estás diciendo? No porque ahora no digas verdades, estás diciendo lo que tú sentías, quizás. Pero no lo creo, porque me recuerdas a esas personas que no me saludaban, Junior, que dejaron de saludarme. Me recuerdas a esas personas que cambiaron conmigo. Me recuerdas a esas personas que mientras se ponían el traje y la corbata, Junior era la peste, por decir la verdad. Pero Junior está en Cuba y mira, está haciendo este video. En Cuba. Te deseo toda la suerte del mundo, Tocayo. Que logres todo, que salgas de la frontera, que llegues a Estados Unidos, que estés con tu esposa, con tu hija. Mucha felicidad, prosperidad en adelante. Pero Junior, lo bueno era decirlo aquí. Hay miedo, yo entiendo el miedo. Y entiendo el miedo de muchas personas que están aquí y trabajan conmigo y contigo. Trabajaban conmigo y contigo. Hay mucho miedo. Miedo porque uno está acostumbrado a que no se puede decir. Para ahí. Pero quien tiene miedo no habla ni a favor ni en contra. El que tiene miedo porque tenemos miedo cuando le dan la noticia de leer la parte en la que dice Ferrer era un hijo de puta, era un lacayo, es un mercenario. Dice al jefe de programación, al presidente de la mierda esa, el noticiero, le dice, oye, yo no puedo leer esto. Yo no puedo decir esto. Porque él sabía tarde o temprano que iba a venir para acá porque él está casado con una americana. Pero es que desde que yo estoy denunciando a esta criatura, que además me ha atacado directamente a mí, ha difamado directamente de mi persona en el noticiero nacional de la televisión cubana. Este hombre, nosotros fuimos los primeros que publicamos la foto de él con su mujer. Fuimos los primeros que publicamos que él estaba casado con una norteamericana. Y que venía para acá. Y fuimos los primeros que dijimos que estaba en la frontera. Junior, yo tampoco te creo. Y ojalá pueda entrar. Ojalá pueda entrar. Porque aquí está la hija de Ferrer. Para que la hija de Ferrer pueda demandarlo. Para que el hermano de Ferrer pueda demandarlo. Para que yo pueda demandarlo. Para que cada una de las personas aludidas en los reportajes de este hombre. Eliezer pueda demandarlo. Rosa María pueda demandarlo. El Coco Fariña pueda demandarlo. Ana Olema con el tema aquel de los clandestinos. Pueda demandarlo. Hace falta que pueda entrar. O déjenlo entrar. Déjenlo entrar. Que él mismo va a pedir salir. Va a ser el primero que va a pedir irse de aquí. Él mismo se va a entregar. Él va a decir. Mándenme para Ucrania. Déjenlo entrar. Porque esta. Señores. Esta gente tiene que empezar a pagar las consecuencias. Y el a mí me obligaban. No puede seguir siendo aceptado. Porque a nadie obligan a nadie. Si usted no quiere leer la nota informativa del Minin. Usted finge una diarrea sanguinolenta. Usted se va con un dolor en un tobillo. Un dolor de muela. Una jaqueca terrible. Una migraña que me ha dado. No puedo. No puedo. No puedo leer. No coordino. Tengo la lengua. Tengo la lengua atropelosa. No puedo. Ah no. Pero tú te prestabas. Y ahora viene. A decir. Ay por el hijo de mí. Ay yo me arrepentí. Ay yo me di cuenta un día. Bueno. Te diste cuenta bastante tarde Junior. Y ya mira. Como vas a tener tanta demanda. Busca a Willy Allen. Que dice que él te puede ayudar. Porque yo sí creo que todo el mundo. Todo el que ha sido aludido. Por este hombre. Anameli Ramos. Que está aquí. Tendríamos. Todos. Que ir contra él. Legalmente. Pero contra él. Ya el grupo de. De Leo Libertad en Space. Ha hecho denuncias. Directamente a ICE. Para dejar saber. Que esta persona. Es un vocero. De la dictadura cubana. Claro. Eso no garantiza nada. Porque como estamos. En una administración.